Con este carrito improvisado es como Ana Franco recorre las calles de Washington Heights todos los días vendiendo su comida típica dominicana. Ana lleva una década deleitando a sus clientes quienes la buscan por las calles o la llaman por teléfono para saber en qué lugar de Nueva York se encuentra. Yo comencé en el 2014 y porque me vi sin trabajo y tengo dos muchachos, dos niños, a tener dos jovencitos sin, no tenía trabajo, estaba sin papel y aquí pues me decidí a cocinar para vender y para su sitio y sabe porque ahí uno se gana su peso. El menú de este restaurante ambulante es muy variado por lo que quisimos saber qué platos típicos había preparado ese día. Bueno, ahora les voy a mostrar, eso es locrio de arenque, locrio de arenque se sirve con habichuelas y ensaladas. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos huevos fritos, arroz blanco. Qué rico. Vivi las habichuelas por ahí que también me... Tenemos hasta concón, concón de locrio de arenque, concón de blanco también. Sí, tenemos habichuelas, habichuelas rojas. Ensaladas. Tengo ensalada aquí, la ensalada y aquí ensalada de hoja y aquí ensalada de codito. Esa yo quiero. Ajá, y aquí tenemos carne de cerdo. Y preparar estos deliciosos platos típicos dominicanos requiere de mucho tiempo para que todo quede con un sabor único. ¿A qué hora se levanta usted todos los días? Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. ¿A preparar todo esto? Para preparar toda esta comida, sí, porque yo hago primero avena, después hago cocido de pate de vaca, preparo los jugos para que la muchacha mija salga a vender. Entonces después entro yo en la tarde. ¿Me pone concón ahí? ¿Cabichuelas? Sí, no, échame el juguito del pollo de la carne. Y yo no podía irme sin probar esta rica gastronomía, así que pedí un locrio de arenque, un plato típico de la República Dominicana. ¿Qué le toques buenos? ¿Has visto buenos para saber si cocina buena? Yo soy dominicana, soy santiaguera. Y así es. Delicioso.